buenos días día 5 día 5 en las minas hoy voy a hablar más de cómo entre yo y todo eso tengo una lista de cosas que hay que tener en cuenta para poder aplicar a las minas con quién hablar y todo eso y algunos truquitos así que nada quedaros hasta el final del vídeo porque a lo largo del día en mis descansos y tal y explicándolo todo así que me voy a tomar mi elixir de siempre que a veces pienso que me va a derretir la cuchara de madera y nada nos vemos en el primer descanso explicando ya los primeros pasos y todo esto ya mi primer break y nada estos son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para aplicar directamente a las minas primero de todo tienes que estar viviendo en Western Australia que es uno de los estados de Australia comúnmente te tendrías que ir a vivir a Perth también hay minas en el norte noreste de Australia en Queensland pero no las conozco tendrías tienes que ir a vivir allí conozco algunas personas que viven en Victoria o en Melbourne o en Adelaide o en Sydney y vienen a las minas pero eso no es mi caso no puedo hablar de ahí vale entonces tienes que irte a vivir allí necesitas tener un carnet de coche australiano tienes que hacer la transferencia yo no sé por qué lo hacen pero cada estado tiene un carnet de coche distinto entonces yo estaba en New South Wales donde está Sydney me saqué el carnet de coche de New South Wales y cuando vine aquí a Western Australia me tuve que sacar un carnet de coche de Western Australia que no cuesta dinero hacer la transferencia pero es un coñado luego obviamente los pasos para sacarte una visa no tiene nada que ver con aplicar a las minas pero necesitas una visa de trabajo para poder trabajar en las minas vale cuando ya estás viviendo en Perth y ya tienes un carnet de coche que no es obligatorio pero es preferible puedes trabajar en las minas sin tenerlo pero es preferible que lo tengas por si acaso te dan un rol que lo necesitas vale una cosa que yo aprendí y que es un consejo es formular o reorganizar tu currículum para resaltar casi que dos cosas uno que has hecho trabajos se llama manual manual handling en inglés donde has hecho trabajos pues moviendo como si hubieras trabajado en naves moviendo cajas reponiendo cosas ese tipo de trabajo que oye yo no estoy diciendo que mientas en tu currículum pero siempre lo puedes poner o escribir de una forma más bonita o más atractiva también les interesa mucho que hayas hecho trabajos con horarios largos entonces yo todo el mundo ha hecho horas extra pues yo lo pondría en el currículum yo lo puse pero bueno a mí no me hacía falta porque yo ya estaba haciendo un trabajo que ha sido para largas horas lo digo porque buscan a gente que sea capaz de hacer 12 horas al día y no solo eso durante 14 días seguidos porque este trabajo es fly in y fly out o sea tú coges un avión para llegar aquí vives aquí durante 14 días siempre hay excepciones te pueden mandar durante menos días durante una semana solo pero suele ser o una semana o dos 14 días en total sin parar no tienes un día de descanso ni nada entonces busca la gente que sea capaz de aguantar no les interesa nada mandarte aquí a la mina y que estés dos días y que digas mira no puedo más y te manden a casa no les interesa eso para nada entonces si crees que puedes aguantarlo y todo eso ponlo en el currículum no pongas puedo aguantar 12 horas sino en mi trabajo anterior estuve haciendo turnos largos con horas extra la mayoría de turnos eran entre 10 y 12 horas cosas así eso les interesa bastante y luego cuando hayas hecho todo eso el siguiente paso es aplicar que aquí se lleva mucho aplicar por aplicaciones de buscar trabajo hay lo más comunes son INDIR y SICK SICK JOBS entonces ahí subes tu currículum y buscas trabajo una cosa que yo aprendí que no me dijo nadie tienes que aplicar a donde ponga NEW ENTRY LEVEL si no no te van a coger creo que me pasé la primera semana mandando currículum sin parar a todas las empresas de Minaj simplemente a lo que sea y no te cogen te lo rechazan porque no tienes experiencia tienes que hacer NEW ENTRY LEVEL primero y ya cuando tengas experiencia modificas otra vez tu currículum y ahí ya es cuando aplicas a las empresas directamente también puede ser por SICK o por INDIR y te cogen porque tienes experiencia es muy importante empezar por NEW ENTRY LEVEL de lo que sea lo más común es UTILITY y luego ya vas subiendo por la escalera poco a poco puedes aplicar a lo que tú quieras pero lo más fácil para empezar y entrar es UTILITY entonces buscar por allí es posible que os cojan directamente con una empresa o lo que sea yo solo os estoy diciendo lo que me ocurrió a mí a mí no me cogieron me cogieron por una agencia vosotros probar por donde donde veáis si tenéis suerte os llamarán y si no de algún sitio os llamarán porque aquí siempre están buscando a gente entonces no os preocupéis por eso vale entonces cuando ya tenéis ya estáis en Perth ya tenéis carnet de coche no de verdad pero si no tenéis currículum modificado o editado y ya estáis empezando a buscar en las aplicaciones si os llaman tendréis que hacer unas inducciones que son básicamente como test a tubas hay algunos que son online que simplemente son cuestionarios para que te metas un poquito en lo que vas a hacer lo que te vas a encontrar vivir en la mina etcétera si te digo la verdad no te enseñan mucho te enseñan algo pero no te enseñan mucho y luego tienes inducciones que son en persona donde tú tienes que ir a una empresa o un sitio y haces inducciones con otra gente que también está en la misma situación que tú y bueno las inducciones que hice yo básicamente fueron hablaban de seguridad se lo toman muy 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 en serio se cobran mucho las espaldas que hablan muchísimo de la seguridad pero hasta el punto en el que dices esto suena ridículo yo no sé cómo me están diciendo esto si es de sentido común cuando pasas esas dos o tres inducciones o lo que sea ya pasas así en la siguiente fase que es que te llamen para empezar para mí tardaron bastante en empezar estuve tres semanas esperando a que me llamaran ya en cuanto empecé a llamarme cada semana etcétera entonces ese es el proceso básicamente que hice yo para entrar el siguiente tema es el directo hoy he estado súper liado todo el día estoy terminando ahora por eso no ha habido vida el tema de dinero en las minas varía mucho obviamente aquí existe una cosa que se llama trabajar de casual que no tienes ni seguro médico ni paja laboral ni vacaciones ni nada pero te pagan más alto que si fueras full time aquí me han informado que la gente de full time cobra es que puede variar mucho con la empresa con lo que hables con ellos pero creo que mínimo unos 28 o 29 dólares la hora y se duplica si son son días festivos tipo cobras 30 a la hora en un día normal 60 un día en un estilo casual sube más luego eso pues cada uno tiene sus impuestos y todo lo que tiene que pagar entonces cada mundo es distinto yo no sé cuánto me pagarían si soy casual directamente con ellos o no cada empresa es distinta entonces puede variar pero bueno estos son los números que yo conozco y tampoco voy preguntándole a la gente que cobran no es claro esto es lo que yo me he enterado y lo que me han dicho entonces eso con el que cobras eso haces dos once horas de trabajo al día porque esa hora comiendo no te la pagan haces setenta y siete horas a la semana a hacer vuestros números dependiendo de lo que tengáis que pagar de impuestos y todo esto será diferente o no pero bueno estos son básicamente los números para que os hagáis una idea obviamente desconozco lo que cobre todo el mundo individualmente y tal yo simplemente os digo lo que conozco para que lo sepáis si tenéis más preguntas o queréis preguntarme cualquier cosa decídmelo en los comentarios creo que he cubierto todo pero eso si tenéis alguna duda seguirme en instagram y preguntarme por ahí o dejarme un comentario y os lo comento nos vemos mañana día 6 día 6 en la mina un besito a todos chao